hola chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal bienvenidos a coleccionista minos hoy tengo para ti una colección totalmente licenciada una colección muy bonita yo sé que le va a gustar a todos los fanáticos de los carritos quien a ver quiero hacer una pregunta quién no ha tenido un hot wheels un carrito realmente hermoso una miniatura bien hecha que creo que acompañaba la infancia de muchos yo me incluyo porque si yo he tenido hot wheels se me perdieron no sé cómo pero los he tenido y ahora la editorial peruana berlín ha sacado esta colección que yo sé que va a gustar a muchos de nosotros nos va a hacer recordar nuestras infancias y también nos va a ayudar a que nuestros hijos puedan obviamente disfrutar de esta colección sana una colección muy bonita una colección que no solamente puede ser para niños sino también para niñas esto no tiene límite de edad yo creo que cualquier persona puede comprar este álbum de hot wheels ojalá que este vídeo ayude a que puedan comprar esta colección muy bonita este starter pack o este pack de inicio te cuesta 3 soles que incluye el pack de inicio bien te llega el álbum dos sobres un box coleccionador para las tarjetas porque si es una colección que tiene tarjetas y dos elementos especiales a ver saquemos cuenta esto cuesta 3 soles el álbum solo el álbum te está costando 250 cada sobrecito te está costando un sol quiere decir que ya pagaste tu starter pack y esto es de regalo un box coleccionador y dos elementos especiales donde lo vas a comprar lima y provincias de perú donde veas este afiche si acepta el reto con tu nuevo álbum hot wheels de editorial berlín el álbum ya te he mencionado te está costando 250 cada sobrecito un sol según esta imagen veo que llegan cinco elementos posiblemente uno de ellos una tarjeta llena tu álbum participa del sorteo de pistas de hot wheel esta pista por lo menos debe estar 300 soles y lo vas a poder tener en sorteo ya está la venta gana por vale carritos poster y miniposter ojalá que pueda ganar un carrito y lo canjeamos y lo sorteamos con todos los seguidores del canal dale like haz que este canal siga creciendo para hacer algunos sorteos ahora sí ya creo que ya coleccionista menos tiene que realizar sorteo ahora sí llegó el momento y hay algo curioso a estos estos esta colección de hot wheels de berlín llega además con una pista de carreras ahora se las voy a mostrar pero primero voy a abrir el starter pack con mucho cuidado utilizamos una cuchilla y abrimos el starter pack que te cuesta 3 soles me parece barato porque si esto es todo lo que te viene a miren esto es lo que decía las especiales miren me ha llegado en este caso una cromada que si te das cuenta es muy bonita muy bonita este efecto de arco iris me parece genial este es la número 155 o sea tenemos más de 100 figuras para coleccionar hot wheels y tenemos esta esta es una tarjeta pensé que un armadito bueno es una tarjeta dice lamborghini stock perfecto y viene con una descripción ojo con eso sí bueno bueno ese es este nacimiento o salida en el 2008 dice san agata volón mesi italia lamborghini este sedán de cuatro puertas fue presentado en el salón del automóvil de parís un poquito de historia del auto bien interesante esta colección y como te digo va a ser para grandes y chicos te viene tu cajita coleccionadora no no es un pequeño carrito es una cajita para coleccionar pero date cuenta que los diseños están bien hechos o sea parece realmente una cajita de tus carritos favoritos no está lo armas de esta forma y listo ya tienes tu cajita para coleccionar viene con dos sobresazos cada sobre ya sabes que está un sol así que esto es la colección de editorial berlín tenemos ahí y abrimos y llegan si cinco no llegan seis elementos una tarjeta y aquí está nuevamente y tenemos cinco figuras en este caso así son las figuras de esta colección licenciada vamos a tener bastantes modelos de carritos incluso mini posters de estos a mí en este por ejemplo es un clásico que parece como araña carrito es parece creo que incluso que no se parece cangrejo puede ser es como una mezcla es de lo raro de hot wheels y creo que el atractivo también porque eran carritos futuristas extraños esta es una pista famosa de un tiburón que se quiere comer a los carritos ustedes a ver comentenme si es que han visto si es que han tenido uno de estos carritos de hot wheels yo creo que sí podría apostarles que si han tenido en algún momento de su vida un carrito de hot wheels vamos entonces a abrir el álbum este es el álbum está totalmente nuevo recién salido y lo voy a mostrar en exclusiva para mi canal yo sé que ya de algunos que ya lo tienen incluso ya de algunos que ya les falta poco para llenarlo yo me imagino a veces somos un poquito intensos y queremos tenerlo primero pero igual me he demorado un poquito entenderlo pero a ver ojalá que valga la pena la espera muchas gracias ya hay algunos que me han dicho minos para cuando la apertura de hot wheels me estoy volviendo un influencer creo de esto no estas colecciones bueno quiero creer que sí pero vamos a ver la colección está bonita ahí hay algo que les voy a mostrar más adelante o tal vez más adelante de este vídeo el álbum está bien no sé si hay tapa dura de momento creo que no hay pero bueno a o miren ahí está cuantas figuras viene 166 no es mucho no es mucho tenemos aquí el coleccionador en la tabla de control 166 veo por lo menos 20 cromadas tenemos 16 troqueladas y tenemos bastantes tarjetas tenemos 40 tarjetas y hay armaditos 18 armaditos esta colección está compleja tenemos 18 armaditos tenemos 40 tarjetas tenemos 16 troqueladas y tenemos bastantes especiales llena tu álbum y participa de todos estos premios bueno el starter pack ya te mencionó que está 3 soles donde lo vas a comprar en la página web de editorial berlin ya puedes tener acceso a este álbum solamente ingresa editorial berlin puntocom ahí está bien entonces una vez que carga la página aquí vamos a ver que el álbum está 250 el álbum con una cajita de 50 soles está costando 50 soles dos cajas 97 soles tres cajas 190 soles y aquí hay algo interesante hot wheel un mega pack cosas un mega pack te voy a explicar un poquito porque si es necesario que sepas esta colección aparte del álbum también se vende una pista de carreras esto que me parece curiosísimo ya porque porque como esta colección tiene armaditos o figuras armables de carritos vas a poder utilizarlos como tokens no sé si ustedes han jugado a monopolio pero son pequeños fichas para poder moverlas para jugar como una especie de ludo lo vas a poder comprar a dos soles solamente dos soles que es este esta pista de carreras incluso te vienen con tus dados lo armas y puedes jugar con tus amigos me parece interesante en el próximo vídeo de coleccionista minos lo voy a mostrar ahora vamos a centrarnos en el álbum pero ya sabes viene con pista de carreras adicional la portada se ve bonita es una colección oficial licenciada ustedes saben que desde que berlín consiguió la licencia de mattel se van a venir muchas muchas colecciones así que prepárense porque recién se viene lo bueno hot wheels prepárate para una increíble aventura en las pistas viene con índice a un poquito de está en inglés esto me parece raro pero bueno me imagino que es por tema de licencia hay una parte en inglés y otra parte en español los estilos de de carros vehículos ilustraciones de estilos de carros las criaturas las criaturas de ciudad hay un poquito de información y de cada uno de los vehículos pueden verlo aquí tenemos entonces vamos a mostrarles todas las imágenes ahí está este es el álbum mira tiene diseños ahí en cada página muy colorido muy bonito me imagino que cada sección va a tener su propia sus propios autos miren este está hermoso qué bonito tenemos troqueladas también bien ahí está entonces super blitzer dice blitz en entonces aquí está el álbum muy bonito muy colorido sí ahí está dos soles 50 esta colección solamente el álbum cada sobrecito un sol miren creo que es un álbum que si van a disfrutar mucho los engreídos de la casa tenemos aquí más troqueladas esto incluso podría ser un juego muy aparte de la pista que ya te he mencionado que te voy a mostrar en el próximo vídeo creo que aquí también puedes utilizarlo como especie de juego didáctico no lo llenas obviamente y puedes jugar vamos a ver si es que hay tapadura porque yo creo que sí a ver la página de berlín me imagino que debe figurar si es que hay un tapadura sobrecitos el starter pack no de momento no hay tapadura pero si es que hay lo vamos a mostrar también pero ya saben chicos ya está disponible esta colección peruana seguimos mostrándote el álbum muy bonito la verdad este es de la ciudad city tenemos que más acá bueno estos carritos ya futuristas extraños con dinosaurios miren artículos de lujo está esto es hot wheels la esencia de hot wheels miren carritos también futuristas que se es genial eso las pistas de carrera velocidad y del club de la velocidad rápido y fresco si bueno no puede ser rápido y furioso obviamente y speed machine bueno máquinas veloces que éste se parece al auto de dominic toretto no de rápidos y furiosos 166 figuras no está mal es un álbum bonito está bien colorido genial felicidad de verle muy bonito hasta las cajas de los paquetones están así totalmente coloridos tienen diseño tienen personalidad veo que sí ahí está chicos entonces esta es la colección peruana licenciada de editorial berlín cuánto gustaría que abra si pudieras elegir este oeste yo me inclino más por esto así que denle like los que digamos les gusta este tiburón este de bonito no vamos a verlo entonces sin más preámbulos sin más demora porque si los vídeos no quiero que se extiendan mucho pero a veces me demoro porque tantas cosas por mostrar usen la cochilla con ayuda de un adulto un adulto independiente vamos a ver vamos a ver en este primer vídeo 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ya vamos a ver 10 sobrecitos regálame 200 likes y hago una apertura adicional porque si todavía queda pendiente y ya saben que queda pendiente no la revisión del álbum porque ya lo revisamos queda pendiente la pista de carreras ya sabes que está este sobrecito te llegan seis elementos uno es obviamente una tarjeta si en este caso es una tarjeta muy bonita de un carro y está y tenemos estas figuras miren ahí está bien figuras de vehículos en acción figuras también de pistas de carreras ahí está también y obviamente tenemos esto ahí está chicos entonces sí y ahora vamos a ver estos sobrecitos en cámara rápida oye de verdad que los sobres están hermosos hasta los sobres también bonitos a una colección licenciada totalmente por donde la vea o miren ganaste un mini póster ya me gané un premio un mini póster pero me gustaría ganar un carrito no un carrito sería bien genial ganar en esta colección bien ahí está tenemos ahí a mí me tocó un armadito el primer armadito de estos vídeos que te parece cómo es un armadito menos esto lo desglosas si lo desglosas así que lo voy a enseñar solamente 11 para que ustedes puedan ver esto lo desglosamos de esta manera tengo mucho cuidado que no se rompa el diseño un armadito es de esta manera listo entonces esto se puede si ustedes quieren lo desglosas así ok entonces ahí está y esto te puede servir como toque para jugar ya te he mencionado que puedes utilizarlo para jugar en tus partidas como tipo ludo ustedes han jugado ludo saben de que me a qué me refiero pero esto es un armadito ahí está bien abrimos entonces esto en cámara rápida 3 2 1 y va el último sobrecito de esta primera apertura la verdad que me está tomando un poquito de tiempo porque son bastantes anuncios no berlín ha sacado bastantes cosas está como está on fire como ya digo está ansioso berlín por sacar muchas colecciones bien ahí tenemos una bueno los carritos en acción esto es un póster me imagino que es de la primera si la primera página tenemos aquí más carritos más y más carritos de diversos tipos de diversas generaciones miren ahí hay una tarjeta esta es una pista con el gorila este es un carrito tenemos más escenas esto si no me gusta mucho yo soy sincero este no me gusta mucho parece una lámina escolar esta sí pero estas con diseño en 3d me gustan bastante estos están bien bonitos los armaditos ni que decir están hermosos eso es hermoso esto esto póster también está bien este sí no me gusta mucho en mí en lo personal no soy muy fanático de las pistas pero sí de los carritos a los diseños están bien acá también está bonito este del tiburón me parece que si es un es un clásico este por ejemplo miren este es un carro o es una moto está bien bonito está bien este no me gusta mucho mezclar dinosaurios con carros a mí nunca me ha gustado pero igual si ustedes les parece ahí se los muestro está bien bonita la colección de berlín muy colorida muchos colores muchos vehículos viene aquí también figuras en acción otro armadito estas estas troquedadas y me parece que están bonotales tienen un diseño muy bueno el diagramador de berlín la verdad que felicidad esa algún día ojalá que pueda entrevistarlo porque ha hecho un trabajo espectacular debe ser un equipo grande de editorial berlín para poder hacer estas colecciones y yo propongo algo a ver si ustedes les gusta la idea propongo algo quiero hacer un recorrido a la fábrica de editorial berlín si este vídeo llega a 10.000 vistas en algún futuro ojalá que si rápido voy a pedirle a editorial berlín si puede hacerme una visita guiada a una instalación a su instalación para que sepan cómo se hacen estas colecciones que les parece esa idea a ver etiqueta a berlín si es que te gustaría ver un recorrido de repente también con algunos suscriptores que de repente vamos a ver si es que se me ocurre hacer algo así y se puede porque no pero como podrán ver es hermoso me gustaría también que sepan y saber cómo se hacen estas colecciones todo el proceso desde el diseño la diagramación el corte la impresión la impresión el corte la distribución todo el proceso creativo que implica hacer un algo no es fácil yo lo sé pero me gustaría que ustedes también lo puedan ver gracias por haber llegado a esta parte suscríbete a mi canal ya sabes 200 likes y si llegamos en algún momento a 10.000 vistas vamos a hacer una campaña para que berlín nos muestre su fábrica gracias por todo y nos vemos muy pronto 200 likes chicos porque seguimos y nos queda pendiente mostrar esta pista de carreras que se ve realmente brutal hasta la próxima chau